Hola, mi nombre es Claudio Álvarez, soy editor de Acción Comics, soy además guionista de historietas, bueno, soy periodista de formación, además soy ahora desde el año pasado socio de Artists Go, que es una agencia de representación de artistas para el extranjero, y además soy, entre otras cosas, panelista del webshow Somos Legión. Mira, gustos personales, yo creo que nadie está en la historieta si es que no tiene una pasión por esto, si es que no le gusta mucho, y si es que probablemente no se enganchó desde pequeño, yo desde chico, con la editorial Novaro, que, qué sé yo, recibía esta historia, yo vivía, y la verdad es que llegaba pocas cosas, pero dentro de las cosas que llegaban en esa época en Chile había muchas historietas de los que otros, y tú veías Novaro, sobre todo, qué sé yo, las revistas de la editorial Pincel, y de cierta manera cuando uno es niño, y en una época donde además tenías pocas de televisión, yo me acuerdo que en Laja probablemente teníamos uno, y el 13 se veía mal, el 7 se veía y el 13 se veía bien. Entonces, claro, parte de la detención era buscar historietas para leer, y ese amor por este lenguaje, o ese amor por ese tipo de historias se te queda, y en la medida en que uno, bueno, va creciendo y va viendo las posibilidades que además te entrega la historieta para contar historias, obviamente es un medio que te permite hacer, y a la gente que, como a mí, nos gusta contar historias, obviamente la historieta es un excelente medio para hacerlo. Uff, todos casi, te diría que lo único que no, con lo que nunca enganché fue con la lucha libre, pero el resto, no sé, figuritas, tengo acá, bueno, una colección de He-Man, tengo originales de cómics, tengo fotos firmadas, tengo un montón de cosas, videojuegos menos, porque jugué menos, pero todavía he sido jugando, qué sé yo, los juegos típicos del FIFA, el PES, ese tipo de cosas como más de fútbol, y nada, tengo un montón de, como te digo, a nivel de aficiones, casi todas. La Fundación de Acción Comics parte el año 2012, cuando yo un poco me decido a, transformo estas ganas de contar historias, ya en una historia definida, busco un dibujante, encuentro al Pedro Tralkan, y nos ponemos a trabajar en lo que se transformó en el Gran Guaren, que en ese momento, bueno, era un webcomic que nosotros publicábamos, entre comillas, de manera digital, mensualmente. Este es un cómic que, bueno, que cuenta la historia de dos exterminadores que van al Metro de Santiago, una pega que suponen que es rutinar, y se encuentran con que hay ratones gigantes en el Metro de Santiago desde los años 70, y nadie lo sabe, y nadie sabe que el Metro a veces falla en el fondo porque hay guarenes, en este caso, un tren queda atrapado ahí, y está la disyuntiva, entre las autoridades que dicen, bueno, entre la gente que quiere rescatar, obviamente, a esta gente que quedó atrapada, y las autoridades que dicen, si ustedes no los rescatan en una hora, vamos a hacer explotar todo, porque no podemos permitir que estas ratas hablan en la calle. Básicamente de eso se trata. Está basado en una frase, en una línea que aparece en un libro de Pancho Ortega, que se llamaba en esa época El Horror de Berkhoff, que ahora después editó con otro nombre, Salisbury, y nada, partimos así, súper sin ninguna expectativa, con un sitio web que el día sigue vigente, que es accioncomics.com, donde publicábamos estos capítulos. Con el tiempo me di cuenta que había mucha gente que lo estaba leyendo, mucha gente que lo estaba esperando, además, y me surgió la inquietud de, después del llamado de un editor que me dijo, oye, ¿por qué no lo publica? ¿por qué no me lo pasas para publicarlo? Y dije, bueno, si está este interés, de repente, ¿por qué no lo publico yo? Y con esta misión, digamos, nació Action Comics, que ha ido creciendo desde el 2013, que aparece el primer libro hasta el día de hoy, ya con muchos más títulos, con títulos extranjeros, y con un montón de cosas más, sin ningún, como te digo, partimos sin tener ningún tipo de expectativa, partí yo solo, hoy día ya tengo dos socios más, y hemos tratado de que la editorial, con todas las dificultades, vaya creciendo y siga avanzando siempre. A parte de Gran Guareán tenemos El Ejército de Dios, que es un cómic que originalmente hizo el Gonzalo Yaneel con la Jimena Rodríguez, y que nosotros, bueno, yo hice un segundo capítulo que lo dibujó Dani Jiménez, que es un cómic que, ese segundo capítulo se llama El Ejército de Dios, Fuego y Azufre, que tiene la gracia, además, que fue publicado este año, esta no se acerca a saber, fue publicado este año en Estados Unidos a través del sello Virus, que es de la revista Heavy Metal, así que tiene la gracia que tiene además esta edición internacional que apareció este año. Además, entre otras cosas, pueden encontrar Las Almas del Metabarón, de Alejandro Jodorowsky, que es un cómic que está ambientado en el mismo universo que la casta de los metabarones, pero que es una historia más corta, una historia unitaria. Tenemos también de Quique Alcatena y Eduardo, uff, se mojó el apellido. Tenemos La Fortaleza Móvil con El Mundo Subterráneo, que es un clásico del cómic argentino, que tenemos la única edición de Latinoamérica, la sacamos acá con Acción Comics Barreiro, Eduardo Barreiro, perdón. Y además estamos sacando cosas nuevas. Tenemos, qué sé yo, los recopilatorios con La Restauración de Killer, que es un cómic chileno del año 74, hecho por Germán Gabler. Y estamos sacando también El Último Detective, que es un cómic que escribí yo y que dibujó Geraldo Borges, que es un dibujante brasileño que vive en Chile, dibujando normalmente para DC Comics y Marvel, y que con este cómic debuta como autor. Y que además también tiene la gracia de que ahora, en enero, va a ser publicado tanto en Brasil como en Estados Unidos en la revista Heavy Metal. Así que estamos muy contentos por ese lado. Y además, obviamente, tenemos lo nuevo de Gran Guarén, que es Amazonas, como te contaba, dibujado por Moisés Hidalgo, dibujante de los Pago Rangers, con color de datos Hensley, con las letras de Michael Salfano, que traslada la historia de las ratas gigantes mutadas a Amazonas. Aquí se puede ver el número 2. Esta no lo había mostrado porque llegó hace muy poco. Esta es la etapa que hizo el argentino Kike Alcatena, que es una etapa exclusiva para esta historia. Y nada, bueno, siempre estamos sacando cosas y siempre estamos haciendo cosas distintas. La idea un poco de la editorial es no quedarse quieta, para responder un poco a la promesa que tiene el nombre, que es mantenernos en acción, y tratar de llevar nuestros propios límites, las cosas que hemos hecho, tratar de empujar un poquito más allá, hacer algo distinto, trabajar con mejores dibujantes. Ahora estamos, por ejemplo, sacando comics a color, que antes no lo hacíamos. Estamos viendo las oportunidades que, además, entregan los mercados extranjeros para ver también la posibilidad de llevar las historias que estamos haciendo acá en Chile a otros países, a otros lectores. Se dio de manera súper natural a partir de una conversación que tuvimos con Germán Gabler, el autor, hay que recordar, Germán Gabler fue dibujante y guionista en la época de oro del cómic chileno, él trabajaba para ZigZag, qué sé yo, y es muy recordado porque es la persona que se hizo cargo de los cómics de James Bond, los 007, que junto con Tío Rico, probablemente en la época de oro, era el cómic más vendido en Chile. El año 74, él decide retomar, no tenía la licencia, obviamente, porque lo hizo independiente, para poder hacer más historias de James Bond, y decide hacer una historia que es igual, es una espilla de inglés, qué sé yo, y toma la cara del héroe de acción del momento, que era Charles Bronson. Entonces, Kierer es igual a Charles Bronson. Y él publica por su, a través de su propia editorial, digamos, publica nueve números, hasta que ya la situación con la imprenta se sostenible, la fluctuación de la moneda, en ese momento era mucha, por lo tanto ya dejó de ser un buen negocio. Y hay un número, que es el número 10, que queda casi por terminar, faltaban seis páginas. Hace un par de años, nos conocemos con Germán, empezamos a conversar, qué sé yo, y él me comenta esto, que tiene este número, y me muestra los originales. Y yo le propongo terminarlo. Y lo estrenamos ese año para FIC, él volvió a dibujar, después de un montón de años, pintamos algunas páginas, terminamos, qué sé yo, y sacamos un Kierer inédito, que correspondía al Kierer 10. Y después de eso nos quedó, qué sé yo, un poco la idea de retomar, de retomar Kierer, y ver qué hacer con eso. Por lo tanto, lo que hicimos fue volver a las historias originales y volver a sacarlas, que requirió un proceso grande y largo de restauración por parte de Gabriel Eichel, que hizo un trabajo de joyería para poder restaurar, porque si bien es cierto, Germán tenía muchos de los originales, no los tenía todos, por lo tanto, hubo capítulos completos que hubo que restaurar de revistas. Y las revistas de la época no tenían buen papel, no tenían buen color, por lo tanto, el trabajo de restauración fue muy intenso, pero fue súper exitoso, quedamos muy contentos con el resultado, y además generó la posibilidad de que Kierer salga de Chile y ya se está publicando también en Estados Unidos. Mira, yo no sé si Action Comics es una parte importante de la identidad friki, pero en la práctica uno hace historieta, no necesariamente porque tenga tanto sentido económico, probablemente sería más rentable plantar kiwis con la plata que estamos, que invertimos en historieta, pero no es historieta porque le gusta y porque puede, de cierta manera, y porque logra convencer a gente y logra convencer a dibujantes y logra levantar recursos para hacerlo y porque finalmente primero te gusta o amas este formato, este lenguaje y porque quieres contar historias, pero ese círculo se completa cuando llega la gente, cuando el lector compra esto, cuando hace que tenga sentido contar una historia porque hay un público que quiere leerla. Y en ese sentido, yo soy un agradecido a la gente, en la práctica el único sentido o la única motivación para poder contar una historia es que alguien esté dispuesto a escucharla. Y yo, en ese sentido, soy súper agradecido a la gente porque he estado dispuesto a escuchar, he estado dispuesto a leer las historias que nosotros hemos propuesto. Y yo no sé, en esta escena nueva no es que tampoco estemos solos, hay muchas editoriales que están haciendo cosas tan o más interesantes que lo que estamos haciendo nosotros, está el guío de Guilceba con los guardias del sur, lo que está haciendo Agitia, lo que está haciendo Ariete, lo que está haciendo Piedra Angular, lo que está haciendo, bueno, hay un montón y probablemente se van a olvidar varias, pero hay un montón de gente haciendo historieta y para mí lo valioso es poder mantenerse haciéndola y que la gente las lea, las reciba, las comente, las comparta. Está bueno, está bueno el escenario nacional, porque no pasa en todas partes que tenemos un escenario tan variado. Primero porque tienes compañías muy grandes sacando con el chileno, Planeta, Random House, están sacando historietas chilenas y eso es súper rescatable y no pasa en todo el mundo. Por otra parte, tienes un montón de editoriales como Action Comics que son editoriales medianas o pequeñas, un poco más grandes como visuales, que están sacando historietas chilenas con la historia y haciendo cosas que se venden muchísimo, como puede ser Alegría y Sofía, como puede ser Maestro Gato, con cosas más independientes, más under, tienes historieta más política, humorística, como lo que están haciendo Mal Imagen y Carlos con la revista Plumazo, tienes lo que están haciendo las chicas de Brígida, por ejemplo, con una mirada femenina distinta, te diría que hay una variedad en términos de voces que es súper valiosa y además tienes editores que se lo están jugando por material constantemente, productoras nuevos, descubriendo gente, por lo tanto, mi impresión es que hay una escena súper vibrante hoy día en el cómic chileno y donde además hay como un cómic para todos los gustos, hay gente haciendo manga, el autor que se cae ganando un premio afuera, gente que ya está incursionando en la animación, como la gente de WOLU, hay un montón, si hay algo que descubrí o hay algo que reafirmé en la última fic donde tuve la suerte de participar harto, es que hay un montón de cosas pasando y hay un montón de gente con ganas de que sigan pasando cosas y eso es súper valioso. No tengo tantos referentes, te diría que en términos de lo que me marcó más, tiene que ver con las cosas que leí siendo más chico, probablemente si tengo que mencionar un cómic, te diría que decirte la ley de la justicia internacional de Matthias Giffen y Maguire me marcó mucho, influyó mucho, además influyó mucho hasta el día de hoy en lo que hago, especialmente a nivel de diálogo, obviamente Frank Miller no tanto con lo que hizo con Batman sino más bien con lo que hizo con Daredevil, todo el rante de Frank Miller en Daredevil me parece de lo mejor que le he ido tomando en cuenta que en general no soy muy de o no fui muy de leer cosas de Marvel en su momento, Jodorowsky la casta de los metabólogos me parece súper buena más allá de que tiene todos sus clichés y sus obsesiones me parece súper buena, Asterix me marcó siendo muy chico de haber sido uno de los pocos cómics que uno podía leer además porque estaba en la biblioteca en el colegio eso por nombrarte algunos también hay muchos más que seguramente son referentes y que ahora se me están olvidando pero bueno no sé a nivel de dibujantes todos los dibujantes de esa época Jerry Orwell Nunbray que se yo el Superman de John Byrne también me marcó mucho por nombrar un par solamente No soy muy de superhéroes favoritos pero si tengo que elegir uno me quedo con Superman porque te diría que fue el primero que me enganchó de chico tanto por las historietas como por la película con Christopher Reeve y porque me parece que representa como la esencia del superhéroe entendido también como mito americano o como o como sí como en parte la mitología de Estados Unidos y como en la mitología de América en general creo que fue el que más me pegó de chico y eso uno de cierta manera lo lleva consigo para siempre más que Batman cuando yo era chico era más popular Batman que Superman que Batman y día más popular Batman que Superman pero por lo menos para mí es Superman varios pues pero si te pongo a mencionar uno probablemente me gusta mucho He-Man era muy fanático de He-Man sigo siendo de He-Man tengo lleno de figuras de He-Man me gustaban mucho también los superamigos en realidad yo veía todos los monos veía superamigos los Thunder Caps y Robotech vi los Silver vi la familia la familia biónica vi todo lo que daban en la partida así que pero si tengo que mencionar quedarme con uno probablemente He-Man lo que se viene de inmediato es esto que todavía no sale que es el Gran War en Amazonas 2 que estamos preparando ya el capítulo 3 que como exclusiva les cuento que va a tener una portada del dibujante Lincoln Fuentes Lincoln Fuentes es uno de los dibujantes de la época dorada del cómic chileno que dibujó a finales de los años 60 y en los años 70 hay títulos como jungla títulos como agente silencio y un montón de otras cosas la rada cero etc por lo tanto para nosotros es como una apuesta pedirle esta portada que significa que Lincoln vuelva a dibujar cómics después de 45 años además estamos terminando los últimos detalles de de los tres mosqueteros que es un cómic que dibujó el chileno Arturo Pérez del Castillo para Inglaterra que está que se yo catalogado como una de las obras maestras de la historieta inglesa y universal por el nivel de los dibujos del castillo y que nunca ha sido editado en español así que va a ser una súper buena cosa poder por fin tener acceso a ese material y difundirlo entre el público chileno Acción Comics es un editorial que cumple la promesa de su nombre es un editorial de acción y aventuras y en ese sentido hemos hecho publicaciones de otros títulos como cigarrillos del Edén y otras cosas en otro tono pero normalmente hablamos o publicamos acción y aventura en Chile pero también mirándose hacia afuera y tratando de traer material que tenga sentido para nuestros lectores como lo hicimos con el Colán de Quique Alcatena como las armas de Betabarón como Dilandón en su momento y no descartamos que volvamos a hacer algo así ¿qué no hacemos? superhéroes en general no sacamos superhéroes nosotros yo creo que los superhéroes lo hacen mejor los gringos y hay tanto que no sé si vale la pena mucho seguir explorando por ese lado y prefiero que lo hagan otros que lo hacen mejor y lo que nos caracteriza te diría yo es estas ganas de siempre correr la reja digamos correr el límite un poco más allá y tratar de ir un poquito más allá y de competir con nosotros mismos si hicimos algo bien bueno la próxima vez tratar de hacerlo mejor ir avanzando que las cosas que las cosas no se estanquen hacer comien es super fácil en el sentido de que hoy día todo el mundo puede hacerlo estar en las redes en la medida en que puedas dibujar o tener un amigo dibujante y tengas las ganas de contar una historia yo recomiendo hacerlo y lanzarse hoy día hay sitios donde puedes publicarlo puedes publicarlo en tus redes sociales etc no me ha pasado a mi pero si recomiendo mucho te enojo con a quien eliges como socio como digo no me ha pasado pero he visto experiencias en que las cosas terminan mal yo siempre recomiendo no solamente elegir un buen dibujante un buen escritor sino elegir un buen partner alguien con quien puedas solucionar el tema que se yo tomando una cerveza o conversando y que pueda ir teniendo una relación más bien de amistad o de compañerismo con esa persona para evitarte malos ratos y lo otro es que no se desesperen por el tema de las editoriales porque de repente es como que te traigo esto porque quiero publicar o llamé a la editorial no me pescó y se vienen abajo hoy día no es necesario estar en una editorial porque en la práctica tú puedes contactarte o mantener una conversación directa con tu público a través de las redes sociales a través de sitios como Tapas y otros que te permiten publicar tu webcomity por lo tanto yo creo que más que concentrarse en las dificultades hay que concentrarse en las ganas de contar una historia como recomendación partiría siempre por una historia más corta de repente las ambiciones hacen que los proyectos fracasen porque si tú quieres contar una historia galáctica en 5 tomos y 5 años con 500 páginas lo más probable es que te demores mucho y te frustres y dejes el proyecto a la mitad por lo tanto siempre recomiendo partir con cómics más cortitos y si quieres y si quieres seguir desarrollando esa historia haces otro con el mismo universo y así lo vas ampliando de a poco creo que esos son como los consejos básicos preliminares antes de pensar en cómo vas a hacerlo pero y lo otro es nada por leer estudiar fijarse cómo lo hace el resto mirar cuando uno mira un cómic fijarse cómo está escrito fijarse cómo está la estructura cómo va la regresión dramática hasta llegar al final etcétera como para ir aprendiendo hay cursos hay guiones en internet que puedes bajar para ver cómo se escribe no es lo más importante lo importante es que tengas clara la historia que quieres contar obviamente tenemos un blog que es accioncomics.com donde pueden leer las noticias de la editorial pero además tenemos una tienda virtual que es accioncomics.cl donde pueden comprar el material de la editorial tenemos en vivo a todo Chile y nada no se queden sin leer las historias y comentarnos después qué les parecieron nos gusta mucho tener esa esa comunicación con el público y los invito a visitar accioncomics.cl a buscarnos en el blog a seguirnos en las redes sociales para estar y no perderse ninguna de las novedades y no perderse y no perderse ¡Suscríbete al canal!